El vicepresidente de la Junta y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que el crecimiento del sector turístico en Andalucía, que a final de año rondará el 3%, nos puede llevar a ir acabando con la estacionalidad y sobre todo a generar más estabilidad en el empleo y más PIB para Andalucía. Yo creo que estamos tomando decisiones acertadas y porque en Andalucía, especialmente el sector del turismo, los profesionales han trabajado muy bien durante muchísimos años y ahora estamos intentando aportar nuevos productos, nuevas propuestas, apostar por las nuevas tecnologías de una forma indiscutible a través del Jago Internacional de Turismo, a través de Andalucía Lab, con sistemas de información permanente, con productos novedosos como la tarjeta turística andaluza, como proyectos como el del Quinto Centenario, el del Flamenco. Yo creo que todo esto nos sigue resituando en el mundo. Marín ha precisado que para el mes de septiembre nos acercaremos mucho a los 27 millones de pernoctaciones, lo que significa un incremento importante respecto a años anteriores, acompañado de un aumento en el gasto medio por turista y en la aportación de este sector al PIB andaluz. Y tanto en visitantes, en turistas, como en este caso, en el gasto que estos van a tener en Andalucía, el crecimiento va a estar por encima del 3%. Las previsiones más optimistas a principios de año estaban en un 2,4 o 2,6. Y también, por ejemplo, en el gasto medio por turista y en el gasto medio por turista.